Y la gobernadora, desde que le hablamos de transparencia, rendición de cuentas, de una vez dijo sí. Sin duda que esta oficina será un foro de luz que guíe nuestro camino hacia el futuro más justo. Estamos comprometidos en brindar servicios de calidad en nuestra ciudadanía. Cuando no le damos respuesta a los ciudadanos, no somos servidores públicos. Pero si los ciudadanos, si la prensa no utiliza estos mecanismos, no hacemos nada con tenerlo. A nombre del Gobierno de la República Dominicana, que dirige el ciudadano presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, sean todos bienvenidos a este acto de inauguración de la Oficina del Libre Acceso a la Información en esta sede del Gobierno en la parte norte de la República Dominicana. En esta inauguración de la Oficina del Libre Acceso a la Información Pública, la bendición a cargo del Padre Tony Bonilla. Muy buenos días para todos. Invocamos la presencia de Dios, que creó el mundo y lo llenó de maravillas como signo de su poder. Santificó también en sus orígenes todo el trabajo del hombre para que esté sometido humildemente a la bondad del Creador. Por eso, en este día que hemos comenzado, pedimos para Él y nosotros que recibamos la bendición de ese Dios que nos ha dado todo y que con empeño quiere que cada día perfeccionemos todas las cosas creadas. Y bendecimos este acto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La mesa de honor en este acto está compuesta por Clarissa Rochette, gobernadora de Puerto Plata. Hacemos una mención especial para la senadora Ginette Burnigal, quien estaba presente y tuvo que marcharse. Un aplauso para la gobernadora, que hizo presencia. Ángela Jaques, viceministra de Seguridad Preventiva en Gobiernos Provinciales del Ministerio de Interior y Policía. Licenciada Elizabeth Díaz de Oviedo, directora de Transparencia y Gobierno Abierto en representación de la doctora Milagros Ortiz Bosch. Licenciada María Fernanda de los Santos, encargada de Administración de las OAI. Luz Yanira Vázquez, responsable de Acceso a la Información Pública. Asilde Gugliani, asesora de la Optic. Atahualpa Paulino, director regional de Turismo. Oliver Nazario, director general de Cora Plata. Saludaciones a los representantes de Ética, quienes están aquí haciendo acto de presencia. Mención especial para el coronel Anicasio Guillén Guzmán de Politur, director regional de Operaciones Regional Cibao. Hago este saludo genérico a cada uno de los representantes de las entidades de gobierno civiles que hoy nos honran. Y claro está, ya se mencionaron a las instituciones castrenses presentes. De igual manera, destacar el apoyo y presencia de los distinguidos miembros de la prensa que siempre están dándole cobertura a estas actividades para informar de manera objetiva y detallada a la población todo lo positivo que está sucediendo en el gobierno dominicano. Ella encarna en realización y presencia las directrices del excelentísimo señor presidente de la República al dirigir la máxima representatividad del gobierno en esta provincia. En toda la historia de la gobernación de Puerto Plata hemos tenido ocho mujeres gobernadoras modesto y aparte ella está captando todas las condecoraciones y reconocimientos por ser lo que es una mujer extraordinaria. Recibimos con el aplauso de ustedes y las palabras de bienvenida a la gobernadora provincial de Puerto Plata doña Clarissa Rochil Peralta de Señor. Muy buenos días distinguida doña Ángela Jaques directora de los gobiernos abiertos y las gobernaciones coordinador nacional de gobernaciones Roberto que no pudo estar aquí pero la presencia de Roberto es muy importante para nosotros porque ha sido una persona que siempre ha estado ahí para apoyarnos así como el ministro Jesús Vázquez Martínez debemos de decir que todo lo que está pasando aquí ha sido porque ellos han estado solicitando y trabajando para que esto suceda así como a doña Milagro Sortich Bosch que tampoco pudo llegar a tiempo por compromiso previo pero tenemos a Elizabeth Díaz que le está representando aquí con nosotros así como la licenciada Silvia Guiliani asesora de la UTI estas tres instituciones han hecho todo lo posible a través de la solicitud del señor presidente para lo que estamos viviendo hoy aquí sea de forma abierta para que los ciudadanos puedan tener la información minuto a minuto de lo que se requiere en este día en este día nos sentimos regocijados por la apertura de esta oficina dedicada al libre acceso a la información dicho espacio representa un compromiso de transparencia y de participación ciudadana elementos fundamentales para el fortalecimiento de nuestra sociedad agradeciéndole primero al señor presidente Luis Abinader Corona por su dedicación y empeño en transparentar la nación sin dejar de lado el largo trabajo que vienen realizando desde la Dirección General de Ética Interior Policía y la UTI al inaugurar esta oficina reafirmamos nuestro compromiso con la rendición de cuenta y la construcción de un gobierno en que la información fluya libremente para los ciudadanos y aquí yo debo de resaltar algo que la prensa ha sido un gran aliado con nosotros y tengo que agradecerle como los servidores públicos y las instituciones civiles y militares que siempre han estado para que todo esto suceda en este lugar se fomentará la colaboración y el intercambio de información empoderando a todos los ciudadanos por la capacidad de acceder a la información que le concierne la transparencia es el pilar actual en el que construiremos una nación totalmente diferente sin duda que esta oficina será un foro de luz que guíe nuestro camino hacia el futuro más justo transparente y participativo para todos muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias por porque esto se hará una realidad antes de que yo salga de esta gobernación y porque realmente estamos en un gobierno del cambio que representamos a nuestro señor presidente Luis Abinader muchísimas gracias por estar con nosotros vamos a escuchar mientras tanto a la asesora de la oficina gubernamental de tecnología y comunicación OPTI recibimos ahora sí a Silde Giuliani a continuación buenos días a todos ciudadanos y colaboradores desde la oficina gubernamental de tecnologías de información y comunicación OPTI estamos comprometidos en brindar servicios de calidad en nuestra ciudadanía siempre enfocados en la transparencia con la ética y sobre todo lucha contra la corrupción hoy con la inauguración de esta oficina de acceso de libre acceso a la información pública en esta gobernación de Puerto Plata y con la puesta en marcha de lo que es el portal de transparencia damos un paso significativo desde este compromiso sobre las gobernaciones dentro del marco del quinto plan de acción de gobierno abierto este portal desarrollado en conjunto con las entidades aquí presentes y el MAP significa una herramienta poderosa poderosa ¿por qué? porque acerca a los ciudadanos a sus funcionarios facilitando el acceso a los servicios de manera eficiente y manteniéndolos de una forma informada sobre las acciones y los proyectos que se realizan en sus provincias en esta provincia de Puerto Plata además del portal de transparencia nosotros contamos con otros recursos a través de este portal de transparencia como el portal de compras y contrataciones el portal único de solicitud perdón de solicitud de acceso a la información pública SAID el de transparencia fiscal entre otros estos portales son vitales para fomentar una sociedad más importante más informada participativa y transparente estamos convencidos de que estas herramientas son fundamentales para construir una sociedad que aspire a un futuro digno y sobre todo transparente invitamos a todos los ciudadanos a hacer uso activo de estos portales para estar más informados participar activamente en la gestión pública quiero expresar mi más sentido agradecimiento a todos aquí presentes a los equipos de cada una de las entidades del Ministerio de Interior Policía y sobre todo la acogida que nos ha dado la gobernadora en lo que es el invaluable apoyo en este proyecto que estamos llevando al país del país completo en lo que es haciendo una diferencia significativa en llevar a la vida de nuestros ciudadanos en lo que es el compromiso de llevar un gobierno más abierto y más accesible para todos nuestros ciudadanos muchas gracias la participación de una mujer transparente con grandes valores éticos y morales Elizabeth Díaz directora de transparencia y gobierno abierto buenos días a todos buenos días a la mesa principal a cada uno de ustedes miembros de oficinas públicas sociedad civil periodistas la prensa en nombre de la doctora Milagros Ortiz Bosch y propio de mi persona dar las gracias ustedes no se imaginan lo que significa para nosotros la apertura de estas oficinas de libre acceso a la información pública esto en principio era solo un sueño hace como dos años recuerdo que vinimos aquí hablamos con la gobernadora y la gobernadora desde que le hablamos de transparencia rendición de cuentas de una vez dijo sí hemos contado con el apoyo de la gobernadora hemos contado con el apoyo de la viceministra Ángela Jaques del señor Roberto Carlos recuerdo que cuando pensamos en este proyecto la doctora Milagros de una vez dijo claro que sí es tiempo hay que hacerlo y el propio ministro Chú Vásquez que estuvimos reunidos también también vio la necesidad ¿por qué? porque si bien es cierto que las gobernaciones rinden cuentas necesitamos estar como ahora mismo lo exige la sociedad todo digital que con un simple clic yo desde Santo Domingo pueda solicitar una información para saber qué está haciendo la gobernación de Puerto Plata es un piloto de 10 gobernaciones donde tenemos incluido Santo Domingo San Cristóbal San Juan de la Maguana La Romana Higüey Santiago Rodríguez Monte Cristi La Vega Santiago ¿y cuál me falta? Estamos aquí y Puerto Plata y Monte Cristi son 10 donde ya hemos inaugurado Santo Domingo La Vega Santiago Higüey San Cristóbal y Las Romanas solamente nos queda en el día de hoy vamos para Monte Cristi mañana Santiago Rodríguez y nos queda San Juan de la Maguana señores los mecanismos los medios están pero si los ciudadanos si la prensa no utiliza estos mecanismos no hacemos nada con tenerlo no hacemos nada con tener una oficina de libre acceso a la información un portal de transparencia si ustedes no lo van a utilizar esto es para que ustedes lo utilicen para que ustedes pregunten para que ustedes sepan que está haciendo el Estado con los recursos públicos que recordemos somos todos servidores públicos pero también somos ciudadanos y el dinero público es de todos nosotros muchísimas gracias y espero de verdad que puedan hacer uso de todas estas herramientas que le estamos poniendo a disposición el aplauso sonoro para Elizabeth Díaz quien es la directora de transparencia y gobierno abierto en representación de la doctora Milagro Sartis Bosch directora de la dirección general de ética e integridad gubernamental ahora sí Jesus Taveras la participación de una mujer transparente con grandes valores éticos y morales con ustedes Ángela Jaques viceministra de seguridad preventiva muy buenos días señora gobernadora de esta provincia de Puerto Plata señores representantes de la dirección nacional de ética e integridad gubernamental doña Elizabeth María Alejandra que siempre yo le digo pero es Fernanda la representante de la óptica representante del ministerio de turismo representante de la iglesia en este momento y todos ustedes que están aquí presentes en el día de hoy para ser testigo de este momento histórico en esta gobernación de la provincia de Puerto Plata todos los servicios públicos se instituyen por ley y el libre acceso a la información pública fue instituido en la República Dominicana en el año 2004 la ley 200 guión cero cuatro que ordena que en todas las instituciones y organismos del estado debe de haber una oficina de libre acceso a la información donde el centro de esa oficina es son los ciudadanos para que el ciudadano pueda ir y pedir información del estado del gobierno de las instituciones no importa de qué lugar del país por eso se creó el quinto plan de acción en este gobierno para que se incluyan las gobernaciones del país como instituciones clave para dar ese servicio o sea que desde hace 20 años las gobernaciones debieron ser incluidas señora gobernadora en este gran servicio porque son importantes las oficinas de libre acceso a la información pública porque manejan los dos ambientes en que el mundo de hoy se mueve en el ambiente físico y en el ambiente digital el que no quiere utilizar el portal de transparencia pues puede venir presencialmente vamos a ver la oficina donde debe estar ubicada aquí en la gobernación y ahí se le va a imprimir y se le va a entregar la información que está solicitando pero si lo quiere hacer virtual desde su hogar desde su empresa desde su oficina entonces lo puede hacer a través del portal de transparencia que su dirección electrónica es HTTPS dos puntos cuando usted ve HTTPS significa que es un servidor seguro al cual usted se va a estar conectando barra barra dos puntos gobernacion puertoplata punto geoblarga punto de repito gobernacion puertoplata punto geob punto de a través de ese link como le dice mucha gente también usted puede acceder al portal de transparencia de la gobernación que va a estar aquí en la gobernación de Puerto Plata que lo importante de esto lo importante de esto es que muchas veces no entendemos que el mundo que vivimos lo más importante son los datos pero los datos de calidad si esos datos no tienen calidad no nos sirven mucho y muchas veces decimos información que no es correcta porque no tenemos el dato correcto esto va a ayudar a actores claves como los medios de comunicación esto va a ayudar a los funcionarios de esta provincia a ser celoso de que esté la información correcta en dicho portal esto va a ayudar a que usted sepa que se está invirtiendo en que está invirtiendo el gobierno de la República Dominicana los recursos que llegan a Puerto Plata pero esto va a ayudar también a que podamos tener mejor equidad en la distribución de los recursos del Estado cuando ustedes accedan a este portal de transparencia le van a salir varias opciones desde toda la historia y más Puerto Plata que tiene una historia bellísima van a estar ahí también la opción de transparencia cuando usted entra a la opción de transparencia va a tener ahí otros portales porque es un portal sede pero que se conecta con otros portales importantes como es el portal de transparencia fiscal donde ustedes van a poder ver ahí la inversión que está haciendo el Estado no solamente en Puerto Plata sino en todo el país y cuando accede a esa información pues vas a poder verlo por municipio o sea los nueve municipios de la provincia de Puerto Plata van a estar ahí de manera segregada la información los proyectos que se están ejecutando los montos y el estatus en que se encuentran si están paralizados o si están en ejecución esto es trascendental muchas veces no valoramos el momento que estamos viviendo siempre he dicho que si usted escucha hoy en el día de hoy mencionar el término inteligencia artificial y los avances que está teniendo la inteligencia artificial en el mundo se debe a que tenemos que tener buenos datos estos portales no permiten eso cuidar los datos lo que más vale en el día de hoy ya no son los edificios ya no son las fincas son los datos por eso si queremos avanzar en la República Dominicana tenemos que cuidar nuestros datos tener datos de calidad para que sigamos avanzando esto es un gran momento un gran hito en la historia de Puerto Plata poder dejar en la sede de esta provincia en la sede de gobierno que es esta gobernación provincial una oficina de libre acceso a la información pública pero como me decían lo que antes me antecedieron si no le damos calor a esto si no le damos importancia si no le damos uso si no lo utilizamos inclusive ahí va a haber una opción para que usted pueda mandarle un correo a la gobernadora de cualquier datos o cualquier información que usted necesite también o sea que va a haber una comunicación biunívoca entre el ciudadano y la gobernación de Puerto Plata este gran proyecto ha sido posible a una alianza entre la dirección nacional de ética e integridad gubernamental el ministerio de interior y policía y la oficina de tecnología de la información la óptica esto manda también un mensaje de buena gobernanza son muchos los proyectos que podemos hacer aliados las instituciones públicas solo nadie puede avanzar podemos avanzar en la medida que nos unimos para darle respuesta a los ciudadanos porque ser servidor público es darle respuesta a los ciudadanos cuando no le damos respuesta a los ciudadanos no somos servidores públicos somos otro tipo de servidores ese es el deseo de nuestro presidente Luis Abinader ese es el deseo de la doctora Milagros Hortibós y ese es el deseo de nuestro ministro Jesús Vázquez Martínez Puerto Plata es una de las provincias más ricas de la República Dominicana Puerto Plata por eso fue seleccionada entre las 10 primeras gobernaciones para que se pusiese esta oficina conocemos de la capacidad de trabajo de nuestra gobernadora conocemos conocemos de su interés conocemos de su responsabilidad y sabemos que esta oficina no va a fracasar en sus manos así que cuando nos unimos el gobierno y la comunidad todo tiene éxito esta oficina va a tener éxito en Puerto Plata muchísimas gracias damas y caballeros fueron las palabras del honorable viceministra de interior y policía ingeniera Ángela Jaques que ha dado un esbozo general de lo que es la oficina de acceso a la información pública que en esta mañana casi meridiano se ha de habilitar y empezará a funcionar en esta gobernación provincial de Puerto Plata allí y empezará a la Gracias por ver el video